Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal de Spock se encuentren muy bien El día de hoy les traigo recreando uñas de Instagram Este video es un poquito más largo de lo normal pero espero que les guste mucho Y recuerda que si tú eres nuevo o nueva aquí por mi canal te puedes suscribir y activar tu campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos También recuerden que ya tengo activo mi nuevo canal de vlogs Que se los voy a estar dejando aquí abajo en el primer comentario para que pasen y se suscriban por allá Ya que próximamente se viene el primer vlog oficial del canal Así que esperenlo y miren vamos a comenzar ahora si con la explicación de este diseño super hermoso Primeramente yo no me pongo uñas largas Entonces lo que yo voy a hacer para poderlo hacer en mis manos Es aplicar sin limar en mi uña una capa de gel mate Esto lo hago para que el gel mate tenga un poquito de porosidad y me ayude a que se pegue mejor el acrílico Pero recuerden que obviamente si no hay primer, si no limamos El gel básicamente no se va a pegar Por lo tanto esa es la finalidad del día de hoy Que no se peguen las uñas para podermelas quitar una vez después de que haga el video Y voy a estar ocupando el día de hoy formas esculturales Voy a ocupar el tono Pink Purple de la marca Fantasy Nails Bubblegum de la marca Exotic Nails Y Neon Berry de la marca Organic Nails Voy a comenzar con el tonito, con el tono más claro Que es el tono de la marca Fantasy Este es un rosa pero la verdad se ve, ya con los demás colores se ve un morado muy muy bajito Como un morado pastel Así que se me hizo que era un color perfecto para este diseño Y voy a estar haciendo las uñas largas De hecho yo creo que están más largas que las originales El día de hoy también quiero contestar algunas preguntas que me han hecho en Instagram Que por allá me han puesto bastantes preguntas Y también si no me sigues por allá recuerda que me puedes seguir como Yeyart Ya que por allá también les hago muchas encuestas para poder estar un poco más cerca de ustedes Me estuvieron preguntando mucho primadamente el pincel que utilizo Ya tiene como un mes que cambié de pincel Últimamente he estado ocupando el de la marca Exotic Nails Yo de momento tengo código de descuento con ellos Y el código caduca entrando el mes de junio Así que tienen estos últimos días del mes de mayo del 2020 Para que puedan hacer sus compras con mi código de descuento que es Yeyart10 Ya posterior a eso lo pueden comprar pero sería sin descuento Más delante de este video voy a estar mandando los saluditos Que tengo pendientes para el video del día de hoy Y recuerda que si yo no te mando saludos en este video Es porque la verdad a veces se me juntan bastantes comentarios Pero no te preocupes tú sígueme comentando Y seguramente en un próximo video el saludo va a ser para ti Miren en la siguiente uña voy a estar trabajando con esta decoración preciosa Esta también la pudieron ver ustedes en el video de la marca Exotic Nails Que igual si no han visto este video se los voy a estar dejando al final de este video en pantalla En caso de que les interese Y esas decoraciones las voy a estar aplicando sobre acrílico transparente Primeramente estoy formando una base bien delgaita acrílico cristal Para poder aplicar la decoración Realmente estas decoraciones están preciosas, súper holográficas Y aparte traen un glitter bien finito también de muchos colores Y esa normalmente la sienta hasta la parte de abajo pues de mi tarrito donde lo puse Pero la verdad está súper padre porque brilla demasiado Y quiero que tú aprecies que a capas muy muy húmedas de acrílico transparente Es que estoy aplicándolo Lo hago de esta manera para que el acrílico transparente solamente sirva como un tipo de pegamento Pero con esto no pretendo levantar estructura Ya una vez que yo tengo la uña con la decoración deseada Vamos a encapsular y de esta manera vamos a realizar la estructura de la uña como corresponde Los saludos de este video son para También voy a mandarles saludos a También voy a mandarles saludos a En un próximo video me lo puedes dejar saber aquí abajo en los comentarios Y yo sé que aunque no alcanzo a mandar todos los saluditos en los videos que yo subo Recuerden que me pueden seguir dejando en los comentarios y yo voy a seguir revisando Para que en el próximo video te toque tu saludo a ti Así que miren vamos a continuar con la explicación En la uña del dedo medio como va a ser una uña blanca Decidí aplicar este color creamy white de la marca organic Yo personalmente no soy fan de los acrílicos super super blancos Al menos para el diseño que voy a realizar Me gusta más que sea este blanco como medio traslúcido Claro que depende mucho de los gustos Pero también se vería muy bonito Completamente ultra white Se vería también muy padre Pero yo les muestro como yo lo hice Así que primeramente apliqué el acrílico a lo largo de toda la uña Y yo me enfoqué mucho también en que la uña estéticamente en cutícula se viera bien Porque yo batallo mucho con mis uñas La parte de mi cutícula es un poco menos ancha que la parte de abajo Por lo que a veces se ven medias raras mis uñas ya cuando las aplico Entonces en esta ocasión decidí como que enfocarme mucho en esta área Para que como tal la línea o la curva de cutícula se viera lo más limpia posible Ahora vamos a pasar al marmoleado Lo vamos a estar trabajando con los tres colores base Que es el rosa claro, el morado y el azul Y también va a haber un cuarto color que se va a formar de la unión del azul con el morado Con el rosa pues fuerte porque no es morado Pero se va a formar un morado medio como un morado pastel Y ya una vez que comience a hacer el marmoleado Tú vas a poder ver la unión de estos colores y se va a ver muy bonito Y es que miren, fíjense que el diseño como tal O sea ahí va un morado pastel como el que ustedes ven que se creó Al juntar el azul con el rosa Rosa fuerte Pero yo la verdad no tengo bastantes acrílicos Por lo que yo lo hice con lo que tenía Entonces si tú tienes los acrílicos tal cual como están en los diseños Creo que te puede quedar a ti más parecido Pero créeme que yo me quedé muy a gusto con el resultado Aparte que las colecciones que yo estuve ocupando De verdad están muy bonitas Y combinaban muy bien todos los tonos Siento que la única uña que batalló un poquito fue en el dedo meñique Ustedes pudieron ver cuando estuve difuminando el color azul Que no quedó tan difuminado Por ahí en fuera la verdad que me encantó como se veían las uñas Y el dedo pulgar lo hice también de pura decoración De la holográfica así como tornasol Y miren, en esta ocasión sí voy a estar ocupando mi pulidora eléctrica Es algo que me han pedido mucho Y es algo que he comenzado a hacer Y la verdad me ha gustado bastante Cómo puedo devastar la zona de cutícula Y cómo queda el grosor en esta área Así que estén pendientes porque en los próximos videos Van a poder ver un poco más de cómo es que yo uso la pulidora Y también para darles algunos consejos del uso de esta misma Como ustedes saben yo tengo la Manny Pro Passport de la marca Koopa Y yo la compré hace un año aproximadamente Y hasta la fecha no me ha fallado para nada Pero hace como que será unos 4 meses Una de mis perritas la jaló Porque ya ven que la parte del cordón es como Pues está hecho churrito Y mi perrita en ese tiempo estaba bien chiquita Entonces andaba como que todo quieren morder Y yo dejé mi pulidora a la altura de la mesa Pero ya alcanzó la parte del cable La mordió, la jaló, la tiró También masticó la parte como tal de la pulidora O sea la cajita de poder Pero lo bueno que no le pasó nada Yo la verdad estaba bien asustada Porque de repente sentía que hacía más ruido de lo normal Pero ya que han pasado los meses después de eso Créanme que no, no pasó nada Simplemente fue pues de que la tiró Y le dio su buena mordida Pues no le pasó nada Y miren ya una vez limadas las uñas Así es como se ve la estructura Y yo tuve un percance al momento de estar limando Porque comencé a utilizar una lima nueva Y se me olvidó quitarle los filos Y me corté en el dedo anular Si fue en el dedo anular creo Me corté el lado izquierdo Y la verdad si me duele bastante todavía Me hice una cortadita con la lima Pero créanme que yo la verdad Gracias a Dios Nunca he cortado a mis clientas Hasta la fecha Creo que nunca les he hecho una cortada Pero yo tenía también bastante Que no me ponía uñas yo solita Ustedes saben que yo ni siquiera Para videos ya me hago uñas Y la verdad se me complicó bastante Y luego que estas están bien largas Pero pues igual no pasa nada Nada más se los dejo como consejo también Siempre que vayan a usar una lima nueva Quítenle los filos con otra lima Porque puede ser que se lleguen a cortar Y miren ahora para la decoración Yo estuve primeramente aplicando gel brilloso En esta uña que tiene todas las decoraciones Tornasoles y en el dedo pulgar Y en las demás uñas aplique gel finalizador mate Excepto por el dedo medio Lo que vamos a hacer es una técnica de terciopelo Primeramente vamos a marcar la línea Con el gel del color deseado Y después con acrílico vamos a hacer Un escarchado básicamente Y de esta manera vamos a conseguir La textura terciopelo Esto lo voy a estar haciendo Con un color rosa claro El azul y el tono morado Y quiero que tú veas lo fácil y rápido que es esto Y la verdad el toque está precioso Creo que el diseño en general Esto fue lo que me llamó la atención Y también el unicornio que vamos a estar haciendo En tercera dimensión Fueron las dos cosas como que me robaron la mirada Cuando yo vi el diseño Porque de verdad está precioso Y créanme que yo mientras estaba ya haciendo este video Y cuando terminé las uñas La verdad no me las quería quitar Hoy es un día después de que hice esas uñas Y todo el día de hoy traje las uñas Me anduve tomando fotos Se las anduve enseñando a medio mundo Pero pues obviamente como esas uñas no tenían No estaban limadas como tal uña natural Pues ya me tocó quitármelas Porque no me iban a durar de todas formas Pero la verdad me encantaron Como quedaron Se ven súper bonitas Y miren vamos a hacer esto a lo largo de toda la uña Esto lo que va a simular es como el cuernito El unicornio Pero con colores Y la verdad se ve muy padre Porque de fondo tenemos la decoración Y con brillo Y la verdad luce muy muy bonito esta uña Una vez que termines de hacer toda la textura en la uña Te recomiendo que metas a curar la lámpara por completo Unos 90 segundos Para que te asegures que todo el gel quede completamente seco Ahora para el dedo medio Voy a comenzar primeramente con este estoperol de pico Que yo vi que es lo que pusieron en la foto Y la verdad luce muy bonito ya una vez que lo aplicas Primeramente como les digo lo aplique con un poco de resina Y ahora voy a comenzar a realizar la tercera dimensión Las perlas para esa tercera dimensión también son marmoleadas Pero aquí yo te recomiendo que solamente las matices dependiendo el color que vayas a trabajar Para que también tengan textura Por ejemplo Tú puedes ver que esta perla está matizada con el morado más oscuro El azul está matizado con el rosa claro con el rosa oscuro De esta manera las perlas siguen teniendo como ese mismo balance de los mismos tonos Y la verdad luce muy padre Y aquí a los lados de la flor central realicé otras dos florecitas más pequeñas Y después de esto solamente vamos a agregar unos pétalos extras Yo no soy muy buena en tercera dimensión si les soy sincera Yo créanme que le he batallado muchísimo como les he comentado en videos anteriores Creo que ha sido de lo más difícil que me ha tocado aprender a hacer en las uñas Porque yo tomé varios cursos pero sinceramente nunca sentí que me enseñaran lo que yo quería O sea no sé Me enseñaban cosas pero eran bien básicas Me enseñaban a hacer moños Me enseñaban nada más a aplicar las perlitas Pero nunca me enseñaban a hacer flores Y créanme que las florestas que les estoy mostrando ahorita Ha sido gracias a cursos online que he tomado Y también ha sido gracias a que he practicado muchísimo Todo lo que tiene que ver con tercera dimensión Aunque como les digo hasta la fecha todavía no soy una experta en el tema Pero espero algún día hacerlo porque de verdad Me encanta todo lo que es de tercera dimensión Y de hecho tengo un proyecto aproximadamente Pero va a ser aquí para el canal y va a ser en conjunto con ustedes Y vamos a estar trabajando en un Mixed Media Nail Art Que ya saben son esos diseños súper extravagantes De figuras en tercera dimensión Súper bonitos Pero de eso les voy a estar contando un poco más por mi Instagram Para que me vayan a seguir Ya saben que allá me encuentran como Yair Como siempre se los comento Por allá me pueden buscar Y miren ahora vamos a pasar a la parte de las pestañitas Yo la verdad en el diseño original como que veía muy triste Las pestañas de esta uña como que estaban hacia abajo Como si estuviera triste o como llorando No sé, se veían medias raras Pero yo decidí hacerlas como un poco más wispies Que se vieran un poquito más alegres los ojos Como tal o las pestañitas Y después de que los sequé en lámpara Ahora sí voy a aplicar el gel finalizador mate A lo largo de toda la uña Cuidando de no tocar la tercera dimensión Ya una vez que salió de lámpara En la foto traía unos cristalitos Justo arriba de las pestañas Yo la verdad dudé bastante si ponerlos o no Porque yo creía que ya se veía precioso sin los cristales Pero como este es un recreando uñas de Instagram Decidí aplicarlos Y la verdad no me desagradó La verdad se ve muy bonito Pero yo creo que lo hubiera dejado sin los cristales Me hubiera gustado un poco más Pero igual me gustó como se vieron ya con este detalle súper bonito En el dedo índice vamos a aplicar unos cristales En la zona de la cutícula Pero del lado del lateral Y en la uña del dedo meñique vamos a aplicar un cristalito Igual en la zona de cutícula Ya solamente hace falta aplicar un poco de aceite de cutícula Para hidratar los deditos Y esto ha sido todo por este video Espero que les haya gustado mucho Me gustaría que me dejaran saber en los comentarios Sus opiniones acerca de este video Recuerden pasar a mi canal de vlogs Que va a estar aquí abajo en el primer comentario Y también si tienen alguna sugerencia de video Cualquier cosa que ustedes me quieran decir Recuerden dejármela aquí abajo Y bueno nos vemos en un próximo video Les agradezco mucho por haber visto este Y nos vemos en la próxima Bye Bye Chau 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 Chau